Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuestro canal. Mi nombre es Guadalupe Balbuena y bueno, ya saben que estamos en un segmento que se llama looks navideños, segmento o serie, como le quieran llamar ustedes. Y hoy les traigo esta propuesta. Este es nuestro look navideño número 4. Espero que les guste. Es súper, súper fácil de hacer y bueno, no vamos a hablar tanto. Mejor vamos a comenzar. Bueno, pues aquí ya tengo el rostro preparado y las cejas hechas. Lo único que voy a estar haciendo es difuminar este corrector de la marca NYX. Hoy voy a estar utilizando esta sombra en crema de la marca Younique, pero le voy a estar aplicando un poco de agua de rosas porque con el frío se pone un poco dura. La voy a estar aplicando en el canto interno y en el canto externo de ambos ojos. Con esta brochita lo que voy a hacer es difuminar el borde de las sombras para que no se vean pues muy marcadas. También voy a estar utilizando esta otra sombra en crema y también le voy a aplicar agua de rosas. Esta la voy a estar poniendo en medio en mi párpado, en esa parte que dejé sin ponerle pues el color verde. Ahí voy a estar aplicando este tono en color oro. Y nuevamente con este pincelito paso a difuminar ambos bordes de ambos ojos. Voy a tomar esta paleta económica que se llama Festival y voy a estar tomando esos colores para difuminar en la parte de arriba de ambos ojos. Voy a tomar este delineador en tono color oro, lo voy a aplicar en el lagrimal de ambos ojos y también voy a tomar este pincel con el mismo color verde, voy a hacer un difuminado en la parte de abajo. También voy a estar aplicando pestañas postizas así que ahorita regreso. Voy a estar aplicando este rimel 4D en las pestañas postizas y junto con mis pestañas naturales para que se adhieran. También lo voy a estar poniendo en las pestañas de abajo. Me voy a ir a aplicar el iluminador, el contorno y el rubor detrás de cámara y ahorita regreso con ustedes. Bueno pues ya volví y me voy a estar aplicando este labial que es de la marca de Wet n Wild. Es en un color muy bonito, muy natural y creo que a este maquillaje pues le va perfecto porque en los ojitos pues están un poquito como llamativos, ¿verdad? Ese color oro. Así que pues vamos a ver cómo quedó. Y listo, así es como ha quedado nuestro cuarto look navideño. Espero que estos looks que he estado subiendo al menos alguno te guste, al menos alguno lo quieras recrear para la cena de Nochebuena o para recibir el año nuevo. Espero ayudarlas bastante con estos looks navideños que son muy sencillos y muy bonitos. Y si te gustó pues regálame una manita arriba. Yo te mando un besote. Te deseo que estés muy bien. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Y bueno, así es como ha quedado este look navideño número 4. Espero que alguno de los que hayamos subido en este segmento de looks navideños o serie, como le llames, te haiga gustado. Y si es así, pues me regales una manita arriba. Me dejes saber en los comentarios qué tal te han parecido estos looks navideños. Si son difíciles, si son fáciles, si tú te harías uno de estos. Déjamelo saber en los comentarios. Y si tienes alguna petición en especial de algún color o un look diferente, déjamelo saber. Y yo con mucho gusto estaré haciendo esa petición que tú tengas. Bueno, espero que estén muy bien. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video si nuestro Padre Celestial no los permite. Bye y muchas bendiciones.